Música Se inauguran más áreas de esparcimiento para universitarios Y te presentamos una reseña del Museo Universitario Casa de los Muñecos ¿Qué tal? Soy Carla Arciniega y los saludo con gusto desde el Complejo Cultural Universitario en una emisión más de Imagen Guap A continuación les daré la información más relevante en nuestra máxima casa de estudios Se ponen en marcha nuevos espacios de convivencia que apoyan la formación integral de los alumnos El rector Enrique Aguareibañez entregó este martes 5 cafeterías en Ciudad Universitaria Como parte del proceso de modernización que busca garantizar condiciones óptimas para la comunidad de la UAP Y anunció que en menos de un mes quedarán completamente remodelados los 14 espacios de este tipo previstos para el campus Comentó que este proyecto integral que significa espacios nuevos, modernos y equipados Contempla áreas de cafetería al aire libre para el esparcimiento y convivencia de los universitarios Con los elementos necesarios que además les permitan hacer uso de su computadora portátil Enfatizó que lo más importante de la misión académica de la UAP es dotar a los estudiantes de las mejores herramientas Educación y espacios de convivencia como parte básica del proyecto de una universidad fuerte Así como atender sus necesidades para garantizar el aseguramiento de la calidad Ahora vamos a la sección casos y cosas Les presentaremos una breve reseña del Museo Universitario Entre las construcciones del siglo XVIII en la ciudad de Puebla destaca la casa denominada de los Muñecos Al adquirir la casa de los Muñecos, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en 1984 La restauró durante tres años dándole al edificio el esplendor del siglo XVIII El Museo Universitario abre sus puertas el 10 de diciembre de 1987 Presenta una selección del patrimonio pictórico universitario de los siglos XVII al XX Esta muestra es una excelente oportunidad de conocer y admirar una parte esencial de nuestro patrimonio universitario Así llegamos al final de una emisión más de Imagen UAP Les recordamos que este programa se realiza en el Centro de Producción de Radio y Televisión en el Complejo Cultural Universitario Agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana con la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Recuerden ver este informativo en www.wap.mx Hasta la próxima